muy buenos días aquí estamos con otro videíto más parientes este queremos hacer esta mesita esta mesita que está nos está midiendo vamos a empezar por las medias más chicas 34 de ancho y la cubierta por 92 de largo la altura de la mesa la vamos a dar 97 centímetros como es un poquito ronco por el cargo y la abuelada y su cubierta doble cubierta con sus tijeras que vamos a ocupar para esta mesa vamos a ocupar ya tengo lista nuestra nuestra cubierta te vas a cortar si te vas a cortar y en este caso yo tengo estas tablas parentitos explíqueme como aquí yo tengo estas tablas que son rústicas estas son estas tablas después nos conseguimos de las tarimas más grandes vamos a hacer esto de una madera ya esté utilizada que ya se utilizó una vez entonces reciclable sí es lo más que la palabra más lógica y lo que me gustó de esto sí porque me gustó de esto que tiene es que imposible de encontrar un pedazo de este como yo encontré este tipo de madera pues quiero a fabricar una mesa acústica así con este tipo pues el tiempo hizo su trabajo en la madera si venía aquí hicimos nosotros la pulimos la pulimos este con pulidora de banda ya saben la pulidora que uso yo entonces aquí se pulió hasta allá le pulimos un poco por abajo para que no nos astille al tiempo de que la vayamos a agarrar como esta esta va a ser la cubierta sola no va a llevar vistas al alrededor aunque va a ser su cubierta sola ok este va a ser para la parte de abajo y este va a ser para la parte de arriba aquí tenemos nuestras patas no sé si han visto el otro este uno de nuestros videos que tiene que pegamos las patas por los lados en este tipo de bastidor y lo que vas a utilizar lo que vas a ocupar van a ser otras patas de 95.7 de 95 de alto aquí nos está marcando 97 porque porque deberíamos aumentar lo de la cubierta lo de la cubierta ya nos va a dar la medida que tenemos en el pizarro 97 de aquí esa es la medida que yo voy a trabajar que ustedes pueden trabajarla a un metro a 85 pueden bajarle nada más a las patas siempre siempre hay que descontar la cubierta para que te dé la medida exacta arriba de lo que tú vayas a utilizar y entonces ya tenemos estas estas son nuestras cubiertas que viene siendo la de abajo y esta la de arriba ok y tenemos sacamos estas tiras que vienen siendo de 4 centímetros y medio 3 centímetros y medio pero 3 7 estas 4 de estas tiras las vamos a utilizar las corte a una medida así nada más delante de lo largo porque no sabemos que largo vamos a ocupar aquí pero yo le voy a meter en este caso que si esto nos va a dar 20 y si esto da 34 entonces nos va a venir a los 30 aquí la parte de aquí esta parte de aquí entonces esta yo le di 3 centímetros 7 3 7 3.7 milímetros que van a ser las pequeñitas estas que marca aquí las que marca de este lado yo no haciendo estas si las va a utilizar yo las saque a 3.7 puedes sacarlas a 3 y si quieres más ancha que se vea más tosca depende de la madera que vayas a meter si tu pata que se vea gruesa depende de eso para que se vea así gruesa toda la pared entonces tenemos para las tijeras 3.7 centímetros tenemos para nuestros dos bastidores que viene siendo de la parte de abajo y de la parte de arriba es madera reciclable, es madera reciclable totalmente reciclable puedes utilizarla, no son tarimas chicas son tarimas grandes tarimas grandes que vienen 2 metros, 2.50 creo a veces estamos utilizando porque es más fácil la madera viene más nueva viene más bonita, chilenos difíciles pero que desarmar y todo eso vamos a estar haciendo estos banquitos también bien rústicos de dos tipos que por eso que han prometido lo vamos a hacer y eso es lo que vamos a en los siguientes videos es lo que vamos a estar viendo entonces esto es lo que tenemos X para nuestros dos bastidores nuestras patas, cuatro patas y nuestras dos cubiertas nos vemos ahorita que esté en el armado ¿sale? estamos con lo de la armada de los bastidores vamos a echarle un poco de resistol aquí este lado vamos a paladro saben lo que ocupamos paladro estrella vamos a multiplicar vamos a meter torridos de chileo de una hija negra de una y media a ras a ras de esto ¿sí? con uno está bien ¿por qué? porque le van las fuerzas aquí arriba de lo que es el bastidor entonces seguimos aplicando resistol a esto ¿sí? siempre metan las cosas este líquenlas yo siempre los líquen antes de armarlas para que sea más fácil ya lo último nada más rectifica rectifica este lo que lo que vaya este auto pack no veo bueno ya estamos aquí con la base ¿qué vamos a hacer? seguimos echando el resistol le voy a armar hasta la hasta la base de abajo se lo voy a enseñar el otro lo vamos a armar igual así el otro lo armamos igual pero este le quiero que lo termine de ver bien este armado calientito ya si nos queda un poco chocito ahorita lo corregimos ah aquí está chocito pero no vamos a tirar no la vamos a tirar no miren creo que es necesario este pues hacerla de que te casi no quede torcido esto si que esto no quede torcido trata de que meterlo mejor ahí te vas a a topar en la madera que que ya desarmaste este saca tus piezas e elimina los huecos cuando va a hacer esto cuando va a hacer esto ¿por qué? porque te puede quedar torcida la puerta la el el bastidor miren esto la corte está un poco largo esto lo podemos esto es lo que va a ir aquí ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es nomás recortar aquí y cortar lo que nos sobra aquí porque este va como que exactamente a como esté el bastidor va forrado ¿para qué? ¿para qué? para que nuestras patas queden de este costado ¿sí? trata de lijar todo antes antes de ponerlo ahorita que yo esté este o ahorita que yo termine este ya que esté forradito este voy a armar este pero este se va a armar igualito que el que armamos aquí abajo recuerden van a ser dos piezas de estas porque vienen siendo estas dos aquí va una y aquí va la otra para que agarras tu bastidor para que agarras esto yo lo hago así de ancho aprovecho lo ancho para que me quede por esta la madera tosca y se vea bonito lo rústico ¿no? en este caso ahorita nos vemos ¿sí? para forrar de aquí y armar el bastidor y armamos la puerta estamos para armar la mesa que es la base ¿sale parentitos? listo parentitos aquí estamos ya con la terminación del bastidor ya le pusimos las tiras parentitos yo le dejé sobrando esto aquí a los lados para no desperdiciar para no cortarla y no desperdiciar este tipo de madera que se encuentra muy poco entonces este lo que hice es hacerle estas cajitas nada más para que nuestras patas queden pegadas aquí parecitas ¿sí? y acá nos queda paño siempre que te quede paño aquí y de este lado para que no se te vea no se vea fierito ahí entonces ya tenemos los cuatro lados nuestras cuatro cajas que las corté primero con la cegueta aplique uno, dos, tres, cuatro cortes con la cegueta y me ayude con el formón me ayude con el formón pegándole con el martillito acá está es muy sencillo es muy sencillo entonces eso ya está hecho que vean este es nuestro tiror de la parte de abajo viene el armado viene el armado ahí está ¿sí? vamos a empezar para aquí para allá para que lo quiere que lo quiero que lo vean lo mejor que se pueda ya marqué yo aquí le puedo dar el gusto que tú quieras de la altura del bastidor de abajo así que le marqué 30 centímetros de aquí para acá 30 centímetros ¿sí? para que para que esto me dé vamos a utilizar esta cara la más rústica la vamos a dejar a la vista ¿sí? esto lo vamos a utilizar para este lado así va miren así ¿por qué? porque en aquel lado va nuestro siguiente bastidor que viene siendo el de la cubierta tiene su posición ¿por qué? porque ya está lijado ya le aventajamos con la lija porque se nos complica más cuando ya está armado ya nomás la rectificamos al último ¿sí? y es todo por aquí estamos buscando la raya aquí tenemos la raya también de 30 centímetros y también por el lado más rústico así ¿sí? vamos a utilizar chileos de una y media ¿para qué? para barrenarlo por este lado para meterle barrenos aquí esto va así para ir recuerden que esto va así y ya la otra parte por la parte de arriba esto lo armamos con chileo resistol y chileo y se lo muestro ¿sale? ya terminamos así quedó pero recuerden que armamos el bastidor de abajo que ya estaba por lado que está aquí ¿sí? está agarrado que se queda muy fuerte así como está ahí porque le ayuda a esto a armar todo este bastidor se arma y queda súper fuerte ahora con las tijeras imagínense ahora aquí también la parte de arriba que el bastidor se arma primero y así y ya se arma de esa manera están las tijas a aquel lado fíjese como lo hicimos ahí aquí se ve de este lado ¿sí? ¿sí? ¿sale? y al rastro ahora sí lo que vamos ya tenemos nuestra mesa es una credenza nosotros le llamamos credenza ya estamos listos para las tijeras miren la madera que tenemos ¿sí? que está muy bonita las tijeras pues ya saben parientitos como va a ir voy a poner de aquel lado para marcarlo como va recuerden que esto de las tijeras se hace parientitos así lo más rústico esto es lo que veo más rústico lo vamos a empezar de aquí para abajo vamos a agarrar que quede todo el tiempo pegada de este lado o la que está en la fuerza de la mesa para que una de las dos pasas más fuertes ¿sí? la ponemos en la esquina de aquí de abajo de aquí de abajo la ponemos en la esquina de aquí de arriba y marcamos atrás ya en otros videos hasta está también como le podemos hacer manos la suelte esta para que no se le mueva y la marcamos para que no se nos pierda el lado marcándole esta raíz yo le pongo una crucecita y otra aquí después la borramos ¿sale? y lo mismo vas a marcar también esto si no te gusta lo rústico pues lo pones por el lado menos menos rústico no pero mire esto viene siendo esto igual de este lado igual de este lado igual de este lado nuestra esquina de acá y la esquina de abajo marcamos y le damos marcamos con un 0 aquí o con un 1 como usted guste pero márquenlo para acá para que después no se le dé la vuelta y ya ande por tanto se me va lo digo vamos a hacer de este lado y ahorita que ya estemos en en la instalación ya les explico como está lo que sigue parientito ¿sale? ahorita terminamos de ponerle las tijeras y todo y empezamos con lo de la cubierta sale parientito nos vemos ahorita parientitos aquí estamos poniendo las tijeras ya ves que habíamos marcado por la parte de adentro ¿sí? pues ya quedaron por la parte de adentro cuando ya pusimos esto ¿sí? vas a metes esto a fondo ya metes este así y acuérdate que lo marcas por atrás marca por aquí marca por aquí y en frente marca por aquí marca por aquí y te avientas tu caja y haces tu cajita como ya está marcado a medio camino aquí ya está marcado corta la media la media madera ¿sí? y con la cegueta por aquí cruzamos la cegueta y utilizamos la caja de corte ¿sí? aquí está la caja de corte ¿ok? que me hizo el perrito nosotros ¿sí? entonces lo que vamos a hacer aquí ya está nuestra caja de corte ya está nuestro corte ¿sí? vamos a a ver vamos a utilizarlo de esta manera ¿sí? vamos a hacer lo siguiente vamos a echar resistol aquí aquí en esta parte de aquí ¿sí? echamos resistol echamos que embarramos por los dos lados y por abajo y ya le aplicamos la parte de arriba metemos clavito de para que no nos salgan del otro lado metemos clavito de tres cuartos en esta parte para asegurarnos de que no nos vaya pues que se seque bien que se pegue bien los clavitos alcanzan metenle unos tres no necesitan mucho entonces lo que vamos a hacer es aplicar resistol aquí en esta parte de aquí así los cuatro lados parientitos hacemos esto hacemos esto parientitos aquí está nuestra X nuestro 0 0 X y entramos de esta manera la plata le tiene que entrar en esta dieta así como está si queda por aquí también no hay ningún problema porque le va a meter clavito de todas maneras está dandole con la disparientito porque aquí alcanzan a ver no está bien esa es nuestra X que va a utilizar yo le meto clavo de pulgada siempre te acomodas a como tú te sientas con clavos de una y media o con de una pulgada pero en este caso pues aquí una con una pulgada porque ya lo ocupamos para que lo agarre el corte aplicamos de este lado aquí me estoy acobrando clavándole como para que vean para que vean como está ya está nuestra X la bajo aquí y ahorita aquí la voy a bajar aquí a ver si la aprecio bien y vamos a poner nuestra cubierta de este lado ahorita que ya la pongamos aquí que va a ser así ya se la muestro sale parientitos vamos listos parientitos ya utilizamos la ya viste este ya pusimos la cubierta los centramos estas dos mitades los centramos ya he hecho el ristón ahí miren pero miren los centramos este ancho de 34 centímetros que me quede sobrando luego para los lados igual que te quede sobrando lo mismo en este caso yo vi 6 y 6 de cada lado 6 centímetros y ya lo instalamos le metimos un chivío aquí en las patas para que este pues como es rústico nada más se resana la parte de arriba y que vamos a hacer también aquí pues lo mismo ya le echamos resistol a este canto aquí a este lado y la parte de abajo aquí vamos a centrarlo aquí y metemos este chivío exactamente en la pata le va a ayudar mucho a la fuerza va a bajar más todavía de lo que ya ajustamos más que se pueda justo el próximo ya miren lo mismo en este lado si se va a levantar este se va a sentar ese motilito este se va a sentar y bien se va a sentar vamos a ver los perfiles ahí si miren vamos a utilizar creo que esta para ver si nos da lo largo no no nos dio pero vamos a utilizar el sargento espero que nos dé y díselo no le hace etc le tenemos que apriar un martillacito para que nos sepa ok esto lo vamos a hacer con el fin de que quede bien apretado y vamos a bajar este tiene que bajar tiene que bajar vamos a meter uno aquí vamos a meter uno aquí para que siente bien pero vamos a soltarle lo que no voy a dejar soltar esto esto ya lo apretó de este lado tiene que bajar y aquí vamos a tratar de marcarlo con la cinta por aquí le damos el lápiz 6 centímetros marcamos 6 pero medio centímetro para meter nuestro chiquillo 6 medio centímetro más para meter uno ahí por aquí y vamos a meter otro acá si ves que no te quedo ahí nomás le vamos a cepillar o meter la pulidora y aquí también lo mismo porque tal vez el mismo grueso de aquí no fue acá arriba pero ya después le pasas la cubierta le pasas la pulidora y te va a quedar muy bien pues este fue el acabado y como es rústico no se ve mal este fue el acabado de la mesita aparente aparentito miren si que viene siendo la medida que está allá que les pareció miren ahí estamos a ver que que tipo de de cera le echamos porque pintura no lo vamos a tratar a tratar de echarle cera para que quede lo mejor que se pueda sale aparentito estamos para el otro video aparentito pero así lo vamos a enseñar cuando ya esté pintada sale listo aparentito vamos a enseñar